Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cassandra Bisoño y hoy lunes 14 de septiembre estas son las noticias más importantes aquí en El Capitalino. La ampliación de la línea 12 del metro que conectará la estación Mixcoac con observatorio y a su vez con el tren interurbano que irá de la Ciudad de México a Toluca se inaugurará a finales del 2022. A la fecha se lleva un avance del 86% en su primera etapa de las tres programadas. El primer mandatario realizó un recorrido de supervisión de los trabajos en el que estuvo acompañado de la jefa de gobierno de la Ciudad de México y la alcaldesa de Álvaro Obregón. El Ejército, la Fuerza Aérea y la Fuerza Armada corroboraron su compromiso, lealtad y amor por México durante el homenaje a los niños héroes en el 173 aniversario de la Batalla de Chapultepec. Al homenaje, realizado en el hemiciclo a los niños héroes, asistieron el presidente de la República, los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina y la jefa de gobierno de la Ciudad de México. El Instituto Nacional Electoral ordenó al director general de Radio, Televisión y Cinematografía dejar de transmitir y difundir ocho promocionales en radio y televisión del segundo informe de gobierno que seguían transmitiéndose fuera de la temporalidad prevista en la legislación. Lewis Hamilton, de la escudería Mercedes, ganó el Gran Premio de Toscana y se posicionó en el primer lugar de la tabla de la Fórmula 1 con 26 puntos. La carrera se realizó en el Autódromo Internacional de Mugello y con esto Hamilton suma 90 victorias como piloto. Estas fueron las noticias más relevantes aquí en El Capitalino. Mi nombre es Cassandra Bisoño. Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.